Estamos a esta hora con el diputado Jorge Rádquez, a quien le agradezco la gentileza, diputado de la provincia de Mayeco. Diputado, ¿cómo está? Gusto en saludarlo, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel Ángel, y también muy buenas tardes a todos los televidentes. Bueno, diputado, ¿cómo es esto de que el estado de excepción ahora tiene el objetivo de proteger la vida? Hubo un intenso debate, yo vi parte de la discusión que se generó ayer, y todos estaban pidiendo, o la gran mayoría estaba pidiendo que el estado de excepción tuviera las características de llegar a todos lados, pero se mantiene solo en los sectores definidos como caminos principales. Ahí no prosperó esa idea de ustedes, ¿sabes? Sí, a ver, hay que tener presente de que previo a la sesión nosotros nos reunimos con la ministra del interior. Era la idea de al menos tener una reunión de unos 40, 45 minutos, pero ella desafortunadamente, por problemas de agenda, sostuvo una reunión con nosotros no más allá de 15 a 20 minutos. Por lo tanto, se convirtió en prácticamente saludos protocolares respecto de lo que significa la llegada de ella al cargo del Ministerio del Interior. En todo caso, alcanzamos a plantearle algunos temas relacionados con la situación de la Araucanía, particularmente con el hecho de que el estado de excepción acotado, que solamente recuerda algunas vías principales de la Araucanía, es absolutamente insuficiente. Ella en ese momento señaló que el nuevo decreto venía incluido el recuerdo a la protección de la vida de las personas. Esa misma situación o esos mismos hechos, ella lo planteó en la sesión después que habíamos intervenido ya algunos parlamentarios indicando de que el decreto venía con no solamente recordar las principales rutas, estamos hablando de la ruta 5 y la ruta que conecta en este caso con la costa, con la cordillera. Pero al ver el decreto, al ver el decreto, nos dimos cuenta de que no venía incluida la situación de la protección de las personas. Por lo tanto, se generó una incidencia que llevó a que se suspendiera la sesión por al menos 20 o 25 minutos antes de la votación para que el gobierno pudiera ingresar el decreto como lo había ofrecido la ministra del interior y eso llevó a que finalmente se pudiera votar como corresponde con el recuerdo de las rutas y también con la protección de las personas. Se planteó incluso suspender la reunión y no aprobar esa normativa, porque además de eso se está discutiendo otros temas, pero finalmente se aceptó que el Ministerio del Interior y particularmente la ministra pudiera modificar el decreto en ese acto y se votara con lo que ellos habían indicado. Pero mantenemos la protección solamente de las principales rutas, quedan sin resguardo sectores rurales, apartados, y eso igual seguimos con las mismas preocupaciones. Es decir, claro, se recuerdan las principales rutas y la integridad física de las personas, pero en el espacio de las principales rutas, no en otros lugares de la región de la Araucanía o macro zona sur, porque usted quede presente que abarca además a la provincia de Bio Bio y Arauco. Esperemos que en una próxima sesión, ¿no es cierto?, cuando se vea el estado de excepción, el Ministerio del Interior venga con un decreto que no tenga limitaciones en lo que significa la protección de las distintas actividades, particularmente cuando somos una región productora de alimentos y el sector rural debe tener un cuidado especial. Bueno, diputado, a propósito de eso, el Senado acaba de aprobar 41 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones. ¿Sabe quién fue el voto en contra? Del senador de la Araucanía, Francisco Huanchumilla. Pasemos a revisar las declaraciones que nos acaba de hacer llegar el propio parlamentario para fundamentar su voto. Yo se lo digo en buena, pero yo en seis meses nunca he hablado con el señor subsecretario del Interior, nunca he tenido la posibilidad de hablar con él. Eso. Entonces no estoy contento con eso. Creo que estamos en deuda. Yo esperaba mucho más de esta nueva generación. Más esperanza. En que pudiéramos caminar en una cosa distinta, diferente. Porque yo en estos 25... Termino, presidente. Yo en estos 25 años he visto lo mismo de siempre. Yo creo que los grandes conflictos en el mundo se arreglan con la política. Porque la fuerza es la guerra y el aplastamiento. Pero si nosotros queremos realmente, con una visión progresista, entender estos fenómenos, yo creo que tenemos que buscar caminos distintos. Incluso si hay políticas públicas, tendrían que ser diferentes. Por lo tanto, le deseo lo mejor, señora Ministra del Interior. Yo tengo mi total disposición para colaborar. Pero no puedo aprobar esto, que es la repetición de lo mismo que todos los gobiernos de derecha y de centro izquierda han venido haciendo. Yo esperaba mucho más. Por lo tanto, me obtengo, presidente. Gracias. Estamos con el diputado Jorge Rattiet. ¿Qué le parecen las declaraciones del parlamentario de la Araucanía, además ex intendente de la región? A ver, dos cosas. Uno, respecto del trabajo que ha estado realizando el gobierno y particularmente el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con la bancada de la región de la Araucanía. Hemos tenido un contacto permanente, a pesar de que con el tiempo se han ido distanciando las reuniones y eso también lo hemos ido echando de menos. Por lo tanto, hay una diferencia respecto a lo que plantea el propio senador Huanchumilla. Y lo referente a atacar el tema de fondo coincidimos respecto a ese tema. El estado de excepción no es la solución del problema. El estado de excepción dijimos que en un principio que cuando se decretó fue insuficiente y tardío. Tardío porque debió haberse decretado con anticipación e insuficiente porque además de ser acotado no viene aparejado con otras medidas que pudiesen eventualmente ir a atacar el fondo respecto a este tema. Hay un plan de buen vivir que prácticamente es lo mismo que existían en otros planos anteriores como el caso de Araucanía 7, Impulso Araucanía, el Plan Araucanía, pero que es la misma las mismas medidas sin algo distinto. Por lo tanto, lo que hoy día se pretende implementar y en eso coincido con el senador Huanchumilla es algo que ya se ha venido planteando hace bastantes años atrás y que no ha resultado tener el mismo efecto. Y aquí va el llamado de atención al gobierno que durante la campaña ellos señalaron de que iban a tener medidas distintas, novedosas y que iban a atacar el tema de fondo y que iban finalmente a solucionar el problema de la Araucanía y conseguir la paz entre todos. Cosa que hasta el día de hoy no se ha cumplido, todo lo contrario, la violencia ha sido incrementada, no se han tomado las medidas adecuadas y lejos de avanzar se ha ido retrocediendo. Cuando nosotros nos proponen un estado de excepción nosotros podemos aprobar o rechazar, no podemos modificar lo que nos proponen. Por lo tanto, en esa disyuntiva uno no le queda otra alternativa que votar favorablemente para tener algo al menos que nos recuerde en parte la tranquilidad en la región de la Araucanía. Pero el tema de fondo efectivamente no se ha abordado a pesar de que el gobierno prometió durante la campaña poderlo realizar y hasta el día de hoy no hemos visto nada distinto a lo que se venía realizando en gobiernos anteriores. Diputado, acaba de hablar las víctimas también. Alejo Apraiz nos ha enviado su posición frente a esta aprobación para la prórroga de este estado de excepción. Pasamos a revisar esas declaraciones. Como Asociación de Víctimas de Violencia Rural vemos de buena manera que el Senado de Chile haya aprobado una nueva prórroga al estado de excepción. Lamentamos sí que esta prórroga no sea con todas las atribuciones que le corresponde al jefe de la Defensa Nacional. Exigimos y solicitamos que este estado de excepción sea un estado de excepción como corresponde completo con todas las atribuciones para que se puedan desempeñar y puedan estar respaldados por el estado de Chile las fuerzas que tengan que actuar ante los diferentes hechos de terrorismo y violencia que existen en la Araucanía. Bueno, es un tema lamentable porque ayer conversamos con algunos alcaldes y nos decían en vez de que pudiéramos estar conversando de temas de producción de proyección de la Araucanía tenemos que estar hablando del tema de seguridad y con tanta dureza porque en definitiva todos estos largos episodios han dejado no solo destrucción sino también muertes y heridos que aún estamos lamentando. Mira, y en ese tema hoy día por ejemplo acabamos de votar lo que significa equidad digital para equiparar de alguna manera el derecho que tienen los distintos estudiantes para acceder a internet de la misma manera al momento no es cierto de tener clases telemáticas como las que hemos tenido o que eventualmente se pudieran replicar a futuro pero cuando vemos sectores como no sé el sector de Manzanal en Purén el sector de Leucura en Lumaco o no sé otros sectores apartados de la región de Araucanía donde las antenas han sido con la finalidad de que cuando las vayan a reparar les roben las camionetas claramente esos sectores quedan absolutamente incomunicados entonces cada vez que se vota una normativa en el Congreso Nacional que va en la medida de mejorar las condiciones de todos los chilenos uno dice bueno esto es letra muerta para la región de Araucanía porque producto de la violencia la inseguridad y el delito no es cierto o el crimen organizado que existe impide que las medidas o normas que uno aprueba se transformen en algo que vaya en beneficio de nuestra gente porque no se puede llevar a la práctica finalmente se transforman en letra muerta lo mismo sucede el tema de la salud si hay hay sectores donde los equipos de salud municipal no pueden acceder hay lugares donde los equipos de reparación de caminos no pueden acceder muchas obras de la región de Araucanía no pueden ser licitadas porque ninguna empresa se interesa en poder realizar las obras entonces claro se pueden inyectar recursos frescos pero finalmente no tenemos el resultado final por la situación de seguridad que se vive en nuestra región bueno oiga la cámara diputada está con serios problemas ahí de conexión porque se nos va la señal de pronto oiga el último diputado fue en su momento hace unos días noticia nacional cuando se dijo de que los parlamentarios y particularmente los diputados tendrían que someterse a un test antidrogas entiendo que usted ya participó de esa iniciativa ¿qué pasa con los resultados? ¿se van a conocer o van a ser privados? ¿cómo son los resultados en el tema médico cuando uno va a un tratamiento y esos diagnósticos son totalmente personales igual que por ejemplo las licencias médicas o van a ser públicos ¿se van a dar a conocer estos resultados? A ver si bien es cierto este examen tiene cierta privacidad claramente los resultados rápidamente se van a ser públicos por cuanto hay medidas que el Congreso debe tomar a fin de resguardar la imparcialidad de los parlamentarios cuando se diga no es cierto que un parlamentario fue sancionado por el Comité de Ética bueno alguien le va a preguntar ¿por qué fue sancionado? bueno porque efectivamente se está acreditando que hay consumo y por otro lado si se inhabilita para votar en temas que dicen relación con droga por algo también va a ser por lo tanto si bien es cierto hay cierta privacidad en los resultados pero los efectos van a ser públicos tarde o temprano y eso va a llevar a que los resultados también tengan esa característica de publicidad Diputado esto fue una elección al azar para comenzar los exámenes o con eso se termina o van a tener que todos los parlamentarios someterse a ver fuimos la mitad sorteado de hecho de los 78 que fueron sorteados en la primera tanda por así decirlo yo salí en el número noveno por lo tanto fui uno de los primeros que fui nominado para hacerme este examen y esto ya lo realizamos hace dos semanas atrás y ahora le están notificando al resto para que se pueda realizar este examen que es un examen de pelo en el mes de octubre así que el resto que habían quedado pendiente que era la otra mitad tiene que realizárselo durante el mes de octubre ¿hay resultados ya o no? no 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 se han dado los resultados entiendo yo que los laboratorios se demoran en entregar los resultados que tener presente que además son 78 muestras que se tomaron y los laboratorios o el laboratorio tiene que procesar ¿no es cierto? realizar los informes y eso en 10 días o 15 días no es tiempo suficiente como para que se entreguen así que por lo menos en este momento todavía no hay resultados de los que nos tomamos ya la muestra ¿era necesario o alguien podría decir que una iniciativa populista respecto de la condición de cada uno de nuestros parlamentarios? es necesario porque para otras labores también se exigen estos exámenes y por lo tanto nosotros como servidores públicos no podemos quedar eximidos de un examen de esta naturaleza y la gente tiene que saber si su parlamentario su representante está cumpliendo su labor bajo algún efecto ¿no es cierto? de alguna droga que lo puede inhabilitar para tomar decisiones acertadas así que creo yo que van en el buen camino y creo que otros servidores públicos esto debería extenderse por ejemplo para el Senado y también otras reparticiones públicas también debería realizarse bueno y a propósito de la respuesta que usted me da me hace precisamente el foco porque para acceder a algunos trabajos y yo diría que ya ahora casi la gran mayoría de los trabajos comunes y corrientes a la gente le están pidiendo algunos exámenes psicológicos ¿usted cree que también los parlamentarios y los legisladores deberían someterse a ese examen? A ver yo no sé respecto a qué sé pero a ver cuando uno ve ciertas actitudes de algunos de los colegas uno tiene cierta duda respecto si se encuentran psicológicamente preparados para poder desarrollar esta función realmente no tengo una opinión clara respecto de esa situación pero bueno creo que el mundo tiene que ir avanzando a la transparencia a que las decisiones que se tomen y que influyan en el resto del país o el resto de los ciudadanos también deben ser con mucha responsabilidad y ahí necesitamos servidores públicos que cuenten con las condiciones físicas y mentales para poder tomar decisiones acertadas y que no pongan en riesgo lo que significa el devenir de nuestra patria ¿en lo personal usted no tendría objeción en el caso de que estuviera esa particularidad? No no tengo ningún problema y si yo psicológicamente no estoy preparado bueno el informe lo dirá y tendré que aceptar el resultado pero creo sí que tenemos que ir transparentando lo que significa nuestra función a fin de que reitero nuestras decisiones la gente sienta que están bien tomadas y no por personas que claramente pueden generar algún tipo de dificultad y ahí nos llama la atención por ejemplo lo que pasó con la convención constitucional recientemente donde hay personas que hasta el día de la elección creyeron que disfrazarse de dinosaurio era pertinente participaron todo un proceso de esa manera diputado diputado la señal desgraciadamente nos fue una mala pasada senador las digo diputado diputado radget su señal es muy mala desgraciadamente así que le agradezco la gentileza y estaremos en contacto en cualquier momento que le vaya muy bien muchas gracias a ti Miguel Ángel y bueno estoy justamente en una dependencia separada de la sala para evitar el ruido y eso genera que la señal sea muy óptima así que muchas gracias y que tengan una muy buena jornada nos vemos chau a a Gracias por ver el video.